Ahora toma la guitarra, toma la guitarra, toma aquí El Señor es mi luz y salvación, te veré El Señor es el refugio de mi vida El Señor es mi luz y salvación, a quien temeré El Señor es el refugio de mi vida, a quien temeré Soy extranjero aquí, el cielo es mi lugar Es en donde vine, a donde morres allá, donde voy a estar Soy extranjero aquí, el cielo es mi lugar Es en donde vine, a donde morres allá, donde voy a estar Soy extranjero aquí, el cielo es mi lugar Es en donde vine, a donde morres allá, donde voy a estar Soy extranjero aquí, el cielo es mi lugar Es en donde vine, a donde morres allá, donde voy a estar Soy extranjero aquí, el cielo es mi lugar Es en donde vine, a donde morres allá, donde voy a estar Soy extranjero aquí, el cielo es mi lugar Es en donde vine, a donde morres allá, donde voy a estar Y ahora, ¿quiénes son extranjeros? Somos todos extranjeros Lucas, nosotros hoy día celebramos las vísperas, ¿de qué? De una fecha importantísima, importantísima de nuestra madre Y nuestra madre, y bajo sus pies la Inmaculada Concepción, ¿cierto? Mira qué gracia, ¿cierto? Yo les voy a enseñar un coro, chiquitito, ¿cierto? Quiero ver aquí, en este voto de María, ¿cierto? El coro es así Es fácil, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya, quiero escuchar ustedes ahora Un poco más de fácil, por favor Mi alma se alegra en mi Dios Mi alma se alegra Mi alma Mi alma se alegra en mi Dios Mi alma se alegra en mi Dios Ya, ¿está? Más o menos Ahora, la Virgen tiene que escuchar ustedes cantando, ¿cierto? Yo estoy cerca y casi no escuché Entonces hay que llegar hasta los oídos de la Virgen, ¿cierto? Vamos, una vez más Mi alma Se alegra en mi Dios Se alegra en mi Dios Se alegra en mi Dios Mi alma se alegra en mi Dios No hay fuego, por favor, no hay que ir a trabajar Se alegra en mi alma Mi alma se alegra en mi Dios Aplausos para ustedes Aplausos para ustedes Ya, ahora en valentos Yo quiero ver el ánimo de los primeros para celebrar la Virgen Mi alma se alegra en mi Dios Mi alma se alegra Mi alma se alegra Mi alma se alegra Se alegra en mi Dios Mi alma se alegra Mi alma entra en deseación Mi alma se alegra Mi alma se alegra Mi alma se alegra